Al cierre de 2019, Tlaxcala se ubicó como la segunda entidad más pacífica del país, de acuerdo con el Índice de Paz México 2020. El informe elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz proporciona una medición integral de los niveles de paz en la República Mexicana, además de tendencias, análisis y cálculos del impacto económico de la violencia. Es así que el Índice de Paz México 2020 ubicó a Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit como los cinco estados más pacíficos. El estudio expone que la administración estatal encabezada por el gobernador Marco Mena mejoró todos los componentes del indicador de delitos con violencia y tuvo avances en la atención de violencia familiar y los delitos sexuales. Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México participa con distintos países en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. En este sentido, el canciller Marcelo Ebrard explicó que los países fondean la investigación para desarrollar la vacuna, por lo que México aportó un millón de euros. Muchas especulaciones han surgido en torno al posible origen y transmisión del coronavirus y la consecuente pandemia de COVID-19, sin que se lograra una precisión al respecto hasta ahora, cuando a través de un mapeo Scientific American da a conocer que los responsables de la propagación de la enfermedad fueron los trotamundos. Nos saludamos en una hora para que esté bien informado, que tengan un excelente mañana.